Cuando inicié en este fabuloso hobby a principio de los años 80, uno de los primeros juegos que me fascinó fueron los títulos de autos. Y desde ahí, este género ha estado en mi radar. Forza Motorsport 7 ha llegado a la consola Xbox One y estará lista la nueva versión cuando sea lanzado el nuevo Xbox Scorpio, aprovechando el 4K que emite el juego. Así que exigentes a la calidad visual, estén listos a que le sangren los ojos por tan buenos gráficos. Cuando inicies el juego, lo primero que podrás hacer es probar grandes autos en geniales pistas. Los modos de juego que tendremos el día de hoy son Forza Drivers Club, en el cual podrás avanzar en 6 campeonatos, los cuales se desbloquearán con tus triunfos. Multijugador hará que compitas contra otros gamers, con tus autos o con alguno rentado. Por lo tanto, tendrás horas de diversión asegurado en estos 11 modalidades. Algo que debes saber es que conforme ganes los puntos, harán que ganes cajas de premios, que en su mayoría traerán trajes para tu avatar, prefacciones para tu auto y en algunas ocasiones, autos para tu colección. Si lo tuyo es jugar solo, podrás entrar en partida libre para ganar algunos autos o probar los autos que vas ganando. Aquí mismo podrás retar a tu papá o hermano en pantalla dividida. Rivales será la opción para pruebas en 6 modalidades. En la opción autos podrás admirar tu colección, que se divide en 5 niveles, siendo el último los autos de gama alta. Así que gana muchas carreras para adquirir estos suculentos autos. Podrás entrar en subastas u ofertas especiales en periodos de tiempo. Podrás pintar y personalizar, tunear y mejorar tus autos. Forza Motorsport 7 es para quien exige calidad en gameplay, modos de juego y calidad gráfica. Aquí en Game Over lo recomendamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!